Cambiamos radicalmente de tema, porque adelantamos esto que realmente nos impactó en el momento de recibir la coordenada para llegar hasta Jessy. Es una historia tremenda, donde todo un pueblo, el pueblo de Villeta, se movilizó desde hace un año y medio, sosteniendo 4 millones de guaraníes mensuales en medicamentos, que no los hay acá, tenían que traer de clorinda, a veces tenían problemas con la gendarmería, decían que era contrabando, la mamá tenía que suplicarle, decirles que tengo una hija que necesita esto, este medicamento no hay en Paraguay. Pero no hay luego, Mario. No, 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 no hay. Pero lo que se necesita ahora es algo mucho mayor, es por eso que vamos a enfocar esta historia de manera a que se pueda llegar a que ella sea intervenida quirúrgicamente, pues es el último camino, digamos, posible para lograr salvar esta situación. ¿Cuántos años tiene Jessy? Ella tiene 23 años, cursa el último año de derecho, reencauzó de vuelta a su estudio porque decía, si yo no le doy fuerza a mi familia, ellos decaen y yo también no puedo decaer. Esta es una lucha que decidimos enfrentar, la lucha por la vida y bueno, estamos para apoyar esto también nosotros como medio de comunicación, como ciudadanía, como seres humanos y vamos a desarrollar esto. Bueno, y a ver si los televidentes nos pueden ayudar una vez más. Para más, para más, Yolanda, te cuento la desventura de la mamá. Ayer, ahí está, Diven dice, ayer ella vino a hacer el pedido de este elemento, que es una endoprótesis. Al salir, suba a una unidad de la línea 15, un mal nacido le aprieta un puñal, le despoja de todo lo que tenía, incluyendo los documentos médicos de Jessy. Imagínate vos, ¿cómo no le vas a ayudar a esta gente? Pero por favor, estamos para eso y en minutos nada más vamos a desarrollar, hablamos con ella, con los vecinos. Es una historia que yo le decía en un momento, Damina, escuchá hoy un tema de Camilo Sexto, el puente sobre aguas turbulentas, siempre las aguas son turbulentas, pero siempre hay un puente que nos ayuda a cruzar eso y en eso estamos. Y televidentes que son maravillosos y que nos lo han demostrado. Y vamos a mostrar también eso hoy con otro ejemplo. Sí, señor.